Maximilien, Robespierre, el tirano del terror, biografía, París, finales de 1700. Francia estaba dividida políticamente en los llamados tres estados, el clero, la nobleza y todos los demás. Este último constituía una inmensa clase sometida, sin voz. Entretanto, a 19 kilómetros de París, el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta y los aristócratas de la ciudad se rodeaban de una insultante extravagancia y opulencia en el Palacio de Versalles. Afuera de aquellos engalanados muros, la cálida sensación de dormir con la barriga llena era cada vez más efímera. Los años de mala administración por parte de la monarquía sumieron a los franceses en penurias, un rey indolente a la vida de los desarropados y un contexto histórico agitado por nuevos aires traían consigo voces que se alzaban a favor de la libertad y de la igualdad. Este periodo, conocido como la Ilustración, comenzó con el amotinamiento más importante e influyente de la historia, la Revolución Francesa y al frente de esta sublevación, un hombre de mojigata apariencia, carácter indomable y llamiantes palabras. Maximilia Robespierre, el tirano del terror. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. NACIMIENTO DE UN REVOLUCIONARIO Corría el 6 de mayo de 1758, cuando a 180 kilómetros de París, al norte de Francia, nacía rodeado de humildad, el pequeño Maximilien Robespierre, un hijo más de la antigua ciudad de Arras. Era el mayor de cuatro hermanos, todos frutos de la unión de un abogado y la hija de un cervecero, Messie François de Robespierre y Madame Jacqueline Marguerite Carbot. La desgracia pronto daría las primeras lecciones de vida al pequeño Maximilien. A los seis años muere su madre durante el parto de uno de sus hermanos, y al poco tiempo también pierde a su padre, quien por el inaguantable dolor decide emigrar a Alemania, abandonándolo junto a sus hermanos. Las mujeres quedaron al cuidado de sus tías paternas, y los varones bajo la responsabilidad del abuelo materno. Un año después de la muerte de su madre, Maximilien comienza a asistir al Colegio de los Oratorios, en Arras, y con solo 11 años consigue una beca de estudio en el Colegio Louis-le-Grand, en París, donde fue un distinguido estudiante en literatura, filosofía y derecho. En una de las ironías de la vida, a los 17 años es escogido para saludar al rey y a la reina durante una visita al colegio. En aquel entonces, su discurso estuvo cargado de sinceras y cariñosas palabras, las que el monarca, en un desinteresado gesto, prefirió oír sin bajar del carruaje. Si Louis XVI hubiese sabido que ese insignificante estudiante de apenas 1.61 de estatura, se convertiría en su verdugo poco años después. Quizá le hubiese dado un poco más de atención. Licenciado en 1781, Robespierre vuelve a casa y se instala como un joven, pero implacable abogado de 23 años, que trae consigo de la capital nuevas ideas sobre igualdad y libertad. Había estado en contacto con el movimiento intelectual de la razón y la ciencia, especialmente con las obras de John Jack Rousseau, La Ilustración. No pasó mucho tiempo para que el abogado Robespierre se forjara un nombre y fuese nombrado juez en la Salle Episcopal, un tribunal con jurisdicción sobre la gobernación de la diócesis, donde se hizo de cómodos ingresos. Dos años más tarde, su ascenso como figura pública e influyente alcanza más peldaños. En 1783 es admitido en la Academia Arras y prontamente se convierte en su canciller y luego su presidente. Para 1788, Maximilien Robespierre ya era conocido por su empeño en el bien ajeno, incluso a veces sacrificando el propio, pero sobre todo por ser aquel abogado que representaba a los pobres y que protestaba contra el absolutismo real y la justicia arbitraria. Elegido por el pueblo de Arras como uno de sus representantes, el 4 de mayo de 1789, el abogado Maximilien regresa a París para presentarse ante los estados generales para ser la voz de quienes no la tienen, la voz de la mayoría en Francia, el tercer estado. Y así, con solo 31 años, comienza su breve, pero trepidante y controversial carrera como político. Una nueva asamblea nacional Desde París, Robespierre comienza a cuestionar la decadente situación de Francia, cada vez más golpeada por la inflación y el hambre. Para 1788, la harina era para los franceses tan o más importante como lo es ahora para China, seguramente más, pues el pan era su único medio de subsistencia. La gente, que comía un kilo de pan por día, vio como el precio de la harina se disparó por las equivocadas políticas económicas del rey, y como una rebanada pronto igualaría el sueldo de un mes. Entre otras exigencias, Maximilien y sus compañeros diputados exigen en la Asamblea Nacional que el clero y la nobleza pagaran sus impuestos. Pero lejos de ser valoradas tales peticiones, el 20 de junio de 1789 se dan cuenta de que están siendo silenciados. Juran entonces seguir insistiendo por lo que consideran que era lo más necesario para Francia, una nueva constitución. Y en la sala del juego de pelota del Palacio de Versalles, deciden conformar una nueva Asamblea Nacional para ser los verdaderos representantes del pueblo. Así, en un acto de rebeldía, nacería la nueva Asamblea Nacional, un cuerpo parlamentario que recogía y elevaba la voz de todo el pueblo francés, y representaba su voluntad. Pero el rey no se dejaría intimidar, aún tenía de su lado al ejército. A principios de julio de 1789, con una Francia en rebelión y sintiéndose seriamente amenazado por esta nueva fuerza insurreccional, Luis XVI ordenó la movilización de 30.000 soldados que rápidamente rodearon París. Una medida que exacerbó el ánimo de la muchedumbre, que para defenderse creó una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltaron las armerías de París, y se hicieron con casi 30.000 mosquetes. Pero para luchar contra el ejército les hacía falta más que voluntad y valentía. Requerían de pólvora, y decididos, sabían dónde hallarla. Ataque a la Bastilla En el centro de la capital francesa, se erigió un aparentemente impenetrable símbolo del despotismo real, la Bastilla. Aquel castillo fungía de prisión, cámara de torturas, y de depósito de toda la pólvora de la ciudad. Lo que aquella tarde del 14 de julio de 1789, la convirtió en un objetivo del enfurecido tropel. Pero si el ambiente no estaba ya tenso, Luis XVI echó a su ministro de Economía, el mismo al que había recurrido para reconducir las finanzas del reino, por portarse demasiado bien con el pueblo. La sublevación era inminente. Ese 14 de julio fue ampliamente definitorio. La muchedumbre empobrecida no solo asaltó la Bastilla, y derribó aquel símbolo de opresión, sino que mientras lo hacía, se identificaba con un pequeño pero significativo emblema, el rojo y el azul, los colores de París separados por el blanco de la Casa de los Borbones. Había nacido el tricolor nacional. Durante el asalto, el director de la Bastilla cayó en manos de los revolucionarios que lo insultaron, golpearon y finalmente asesinaron. Y con este homicidio comenzó también una infame tradición francesa, decapitar y clavar la cabeza de los enemigos en una larga vara. Una nueva constitución La caída de la Bastilla da un impulso invaluable a la nueva Asamblea Nacional, que no perdió tiempo y redactó una nueva constitución, a la que llamaron Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un manifiesto tan desafiante como revolucionario, con el que se acordó la abolición de las clases, y se estableció el principio de que todos los hombres eran iguales. La figura de Maximilian Robespierre encabezó la nueva constitución, y entre otras exigencias, abogó por la libertad de prensa, antes censurada por la monarquía. La libre prensa fue un arma para los ciudadanos, pero en especial para uno, el ex médico John Paul Marat, que empleó su periódico, El Amigo de la Gente, para despotricar implacablemente contra el rey. Aunque la Bastilla había sido destruida, y ya existía una nueva constitución, el rey seguía siendo el rey. En otro intento de sofocar la revolución, Luis XVI ordenó nuevamente a sus tropas rodear París, y temiendo lo peor, Marat convoca al pueblo a una nueva defensa de la revolución. Gente de París, es el momento de abrir los ojos, salir del letargo, despertad, una vez más, despertad. El 5 de octubre de 1789, fue otro día decisivo en el destino de Francia. La rabia de un grupo de mujeres, esta vez protestando por la escasez de pan, se unió con la indignante noticia de un opulento banquete celebrado en el Palacio de Versalles, y con el miedo por la cercanía de las tropas del rey. Cansadas y hambrientas, empuñaron lanzas y armas de fuego para encarar a Luis XVI. La colérica muchedumbre tuvo efecto. Ahora era un problema en las narices del rey, que no podía seguir ignorando. Probablemente asustado, firmó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero ya era tarde. La heracunda multitud no solo seguía en las afueras del palacio, sino que se multiplicaba. La mañana del 6 de octubre de 1789, las puertas del Palacio de Versalles estaban asediadas por 20.000 personas, que ya no pedían pan. Ahora exigían que el rey y la reina se fueran a París. Luis XVI titubeó. Una duda que desató la ira de un grupo de mujeres que, tras decapitar a los guardias y clavar sus cabezas en lanzas, asaltaron el palacio con la firme intención de matar a la reina. Así lo cuenta el autor Michael Facuart. Estaban como locas gritando por el palacio, dadme sus entrañas, dadme su cabeza, yo quiero una pierna, yo quiero un brazo. Al rey no le quedó más opción que Claudicar. Fue llevado a París escoltado por 60.000 hombres y mujeres que, además del monarca y la reina, llevaban como botín las cabezas de los guardas del palacio. Los revolucionarios alcanzaron el poder con violencia, y con más violencia pretendían mantenerlo. Francia obtendría una nueva democracia, nuevas leyes y del filo de un viejo invento. La justicia. La guillotina. Nacimiento de la República Francesa. Su gran oratoria e incorruptibilidad colocaron a Robespierre al frente del gobierno revolucionario. Exigió el sufragio universal, el fin de la esclavitud en las antillas francesas, y con más vehemencia, la erradicación de la pena de muerte. El intento de fuga del rey y la reina hacia Austria hizo creer a los líderes franceses que un ataque del vecino país era inminente. Decidieron lanzar una ofensiva militar preventiva que Maximilien Robespierre no apoyó. Creía que Francia no estaba en condiciones para un conflicto bélico. Su voz es acallada por los tambores de la guerra, que finalmente la Asamblea Nacional declaró a Austria en abril de 1792. Para desgracia de Francia, Prusia, aliado de Austria, se sumó a la toma de París. Un inoportuno manifiesto del general del Reino de Prusia, que amenazaba con destruir París, si se maltrataba a Luis XVI y a María Antonieta, le costaría la vida a los soberanos. Llenos de rabia e indignados, unas 27.000 personas atacaron el Palacio de las Tullerías en busca del monarque. Pero éste huyó a la Asamblea Nacional, donde creyó estar a salvo. Pero allí no tenía autoridad alguna, pues le habían quitado oficialmente su título de rey. Así, la moribunda monarquía murió, y una joven república francesa nacía, y con ella, una etapa de terror y sangre, mucha sangre. Robespierre, otrora crítico de la pena de muerte, cambió su manera de pensar. Consideró que el nacimiento de una nueva república debía comenzar con la muerte de un rey. París quedó desprovisto de hombres, muchos de ellos ahora en el frente contra la invasión austriaca, pero sus cárceles estaban llenas de presos políticos, conspiradores y traidores que apoyaban la contrarrevolución. Temiendo una superioridad interna del enemigo, John Paul Marat propuso una solución a través de su periódico, sanear la ciudad, matar a todos los prisioneros. La revolución había tomado un camino totalmente diferente al que promovió su concepción, una anarquía inaceptable y desmedida que desvirtuaba la humanidad que un principio se pregonó. Alguien tenía que poner control, y gracias a sus persuasivas y siempre bien acomodadas palabras, Maximilian Robespierre se erigió como ese guía, uno que lideraría con mano de hierro. Nuevo periodo de la revolución, el terror. En una nueva democracia, sobraba el rey. La ahora Convención Nacional, antes Asamblea Nacional, tomó una decisión definitoria, juzgar a Luis XVI por traición, quien rápidamente es hallado culpable, su castigo, la filosa cuchilla de la guillotina. A las 10.22 de la mañana del 21 de enero de 1793, el rey de Francia fue decapitado. Ocho meses después de la muerte de Luis XVI, María Antonieta fue acusada de traición y de dilapidar los fondos nacionales. Fue hallada culpable, y al igual que su marido, muere en la guillotina. Tenía solo 38 años. Ya habían pasado cuatro años del inicio de la revolución, pero el nuevo régimen parecía tambalearse. En las provincias ocurrieron sangrientas insurrecciones, y la victoria en la guerra contra Europa parecía cada vez más una utopía. París temía que el triunfo de la contrarrevolución significara un baño de sangre. Pero George, Jack Danton, un importante líder del Club de los Jacobinos, y Robespierre, prepararon un ataque para contrarrestar el miedo en la ciudad y salvar la revolución. Una ley marcial. Con ella comenzó una nueva etapa en la revolución, el terror. Los revolucionarios al frente Maximilian Robespierre suspendieron la joven constitución y todos sus derechos. Cualquier sospechoso de actividades contrarrevolucionarias era perseguido, sometido a un rápido juicio y enviado a la guillotina. Este reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Se suponía que el enemigo se abstendría de ejecutar sus planes por tener mucho miedo. La idea era sembrar terror en el corazón de la gente. Y lo lograron. Las personas que hablaran bien de la vieja monarquía o siquiera utilizaran el mesía y madame en vez de ciudadano eran vistas como conspiradoras. Los vecinos denunciaban a sus vecinos, incluso sin pruebas. Quejarse por el precio del pan o mostrar descontento por el rumbo del país era suficiente para ser arrestado. Para consolidar el poder, la convención creó el Comité de Seguridad Pública, un cuerpo integrado por solo 12 hombres. Y nuevamente fue la voz de Robespierre la que más se escuchó y lo que pidió era más sangre. Los tiempos cambiaron. Aquel joven abogado de Arras que estaba en contra de la pena de muerte ahora era un acérrimo defensor del terror y de la guillotina. Aquel que defendía la libertad de prensa ahora la censuraba. Incluso comenzó en París una campaña de ataque a la iglesia y él cayó. En Lyon, el Comité de Seguridad Pública sofocó una rebelión. Cientos de rebeldes fueron arrestados y fusilados. En la Vendée, región del oeste de Francia, los contrarrevolucionarios y curas sufrieron la misma suerte. Más de 100.000 personas fueron asesinadas. Mientras tanto, en París, no cesaron las decapitaciones. Robespierre se deshizo de los enemigos de la revolución y aseguró su éxito, no con las palabras ni las ideas, sus primeras armas, sino con el terror. Muerte de Maximilien Robespierre Con Napoleón Bonaparte conduciendo a Francia a la victoria en la guerra contra Europa, un cada vez más determinado Robespierre soñaba con un reto aún mayor, la República de la Virtud, y para ello recurrió a su poder más influyente, el terror. El terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Tal filosofía era peligrosa y hasta Danton lo sabía. Creía que la revolución no estaba yendo por el camino correcto y pidió regresar a la normalidad, abandonar el gobierno del terror, pero un intratable Robespierre sospechaba y consideraba como una traición la posición de, hasta ese entonces, su compañero. El 5 de abril de 1794, Danton murió en la guillotina. De lo único que me arrepiento es irme antes que esa rata de Robespierre. Ahora, sin ninguna oposición, Robespierre inició en Francia un periodo aún más terrorífico y sangriento, el gran terror. Se calcula que nada más en París se acometían 800 o más ejecuciones al mes. El temido líder francés estaba cada vez más ocupado con nuevas listas de sospechosos, nuevos hombres y mujeres que perderían la cabeza en el patíbulo, sin sospechar que en poco tiempo él mismo sería una de esas víctimas. Los aliados de Robespierre se dieron cuenta de su actitud que rozaba en la locura y temían lo peor. El 27 de junio de 1794 asistió a la convención y dio un discurso que se convertiría en su desgracia, su último discurso. Amenazó con una nueva lista de supuestos enemigos de la revolución, pero no reveló los nombres. El miedo se apoderó de la convención, porque cualquiera podría estar incluido. Sintieron que había que hacer algo. Cuando el día siguiente Robespierre decidió dar los nombres, lo arrestaron y lo acallaron. Los diputados lo acusaron de rebeldía y tanto él como sus aliados fueron llevados al ayuntamiento donde pasaron la noche. A la mañana siguiente hallaron muertos a sus hombres. Uno se arrojó por la ventana, otro se dio un tiro en la cabeza. Robespierre yacía sobre un escritorio con un disparo en la mandíbula. Un mes después, el 27 de julio de 1794, Maximilien Robespierre fue acostado en la guillotina y con la misma fría y filosa cuchilla con la que le quitó la vida a miles de personas por orden suya fue decapitado. Así moría el padre del terror. Maximilien Robespierre fue un animador importante en la revolución francesa. Un personaje claro oscuro, luce en los albores del movimiento revolucionario y oscuridad durante el nacimiento de la joven Francia. Murió embriagado de poder o ahogado en locura y se llevó consigo a decenas de miles de vidas. Para algunos, un mal necesario, para otros, un monstruo. Pero nadie desmerita su aporte a la Francia y a Europa de hoy, pues con la revolución que encabezó, sentó las bases de un nuevo mundo, uno que germinó del terror, pero que florece en tiempos de paz. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Maximilien Robespierre, el tirano del terror. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.